Ya fue firmado el protocolo del cese al fuego por parte del Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional, lo que significa que no habrá zonas vedadas para la fuerza pública porque esto no es una autorización para traquetear, así lo explicó el ministro Velázquez. El protocolo contempla que la guerrilla deberá concentrarse en zonas específicas. Primero se surtirá la etapa de la georreferenciación y luego la concentración. 951 minas ilegales intervenidas y más de 420 maquinarias amarillas incautadas ha dejado la lucha contra la minería criminal en lo corrido del Gobierno Petro. En la medida en que esta acción se dirige con fortaleza contra la extracción ilícita de minerales, las organizaciones criminales obtienen menos utilidades y por lo tanto se va conduciendo hacia su debilitamiento que es el propósito del Gobierno Nacional. Gracias.